No es que quiera complicarte, pero mi mente te extraña Si es que resulta tan fácil, porque sigo sin hacer nada No sé la razón, pero creo que tú me tienes ganas Entonces de una, si quieres tú fuma mientras bailas, oye No es que quiera complicarte, pero mi mente te extraña Si es que resulta tan fácil, porque sigo sin hacer nada Oye, no sé la razón, pero creo que tú me tienes ganas Entonces de una, si quieres tú fuma mientras bailas, oye Beba, préndelo, préndelo, sin miedo, baby Cuando estoy loco quiero verte Yo sé que me escuchas de años atrás, era un menor de edad Y ahora los dos tenemos más de veinte Y ahora yo creo que hay que intentarlo No quiero tener este sabor amargo Llegale, bebé, del reto yo me encargo Ya cayé en tu juego y ahora no puedo ganarlo Siempre hay ganas, nunca pierdes Dame chance a mí, solo uno más Esto es pa' que me recuerde No, 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 no me podrá olvidar Siempre hay ganas, nunca pierdes Dame chance a mí, solo uno más Esto es pa' que me recuerde No, 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 no me podrá olvidar Ni se quiera complicarte, pero mi mente te extraña Sé que resulta tan fácil porque sigo sin hacer nada Oye, no sé la razón, pero creo que tú me tienes ganas Entonces de una, si quieres tú fuma mientras bailas Dice, dice, oh, ya Tú eres como el fuego Y yo me pongo ciego Si no estás, me acelero Dice, move your body que sin ti Yo me pierdo, baby girl Vamos a quitarnos el miedo Dame un call, sé que ya vienes hoy día Estoy puesto pa' ti, veinticuatro, siete al día Sé que las cosas no funcionan malas mías Sabes que lo intenté Y espero verte bien algún día más Siempre hay ganas, nunca pierdes Dame chance a mí, solo uno más Esto es pa' que me recuerde No, 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 no me podrá olvidar Siempre hay ganas, nunca pierdes Dame chance a mí, solo uno más Esto es pa' que me recuerde No, 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 no me podrá olvidar No es que quiera complicarte, pero mi mente te extraña Sé que resulta tan fácil Porque sigo sin hacer nada No sé la razón Pero creo que tú me tienes ganas Entonces te una Si quieres tú fuma mientras bailas No sé yo, claro que lo intenté Gracias por ver el video.